Miércoles en la mañana, vamos a revisar, no he visto cómo está la brava, a ver cómo van los nacimientos, a ver si tenemos nacimiento. Hay una cáscara de huevo. Como ven, hay una cascarita de huevo acá afuera. Sí, se escuchan pio pio. ¡Ahí hay pollitos! ¡Hola pollitos! Veo dos pollitos. Veo un huevito entero también. Voy a tratar de sacarle las cáscaras. Me gusta sacarle las... Acá hay un huevo entero, sin picotear todavía. ¡Ah, no! Está empezando a picotear. ¿Se lo ven? No sé si se ve mal el sol o no. Ahí está empezando a picotear. Le voy a sacar las cáscaras porque he visto hormigas. Otro está también picoteando. ¡Ah, brava! Ahí te dejo tu huevito. ¡Mira dos pollitos aprendizados! ¡Bonito! ¿Este lo vi o no lo vi? Ya. Tenemos, por lo menos, parece que tres nacidos y otros dos picoteando. Eran siete huevos, ¿eh? Yo creo que estaban fércle. Ahí están los pollitos. Tres pollitos, todos aprendizados. Estos son hijos de... ¿De quiénes eran hijos? Esto ya se me olvidó de quiénes... ¡Ah, de ella! ¡Pues de la brava! Claro, son hijos de la brava con... Son hijos de la brava con el... Con este, el gallito, el Rocky. ¡Ay, el pollito mío! ¡Qué bonito! Parece que hay unos colloncos. Estos son nacidos, como ven, nacidos de huevo café porque estoy... Quiero probar la genética de... ...del... ...del gen azul del gallito. Entonces, la brava pone huevos café. Eh... Así es que después de estos pollitos, cuando sean grandes las hembras... Si es que tienen huevo... Ponen huevo azul, es que entonces... ...el gallito le transmitió el... ...el gen del huevo azul y así puedo comprobar. Entonces, si mi gallito tiene el gen de huevo azul... ...y si es homocigoto o heterocigoto. Así que, muy bonito los pollitos. No quiero molestarlos más. Tres pollitos muy parecidos. Vamos a ver después, más adelante, cómo van los nacimientos. Por lo menos, espero dos más. Un huevo parece que no... ...no pasaba nada. Y faltaría otro huevo, otro pollo que quizá está más atrás. Muy bien, brava. La dejo acá por ahora. Y vamos a abrir los gallineros para que salgan... ...el resto de los pollitos. O sea, el resto del plantel. Les dejo por ahora este vídeo. A ver si subo hoy en la tarde o mañana otro vídeo. Chau, brava.